Bueno señores, 30 días más, un aplauso señores a la Asamblea Legislativa y a los diputados de una legislación que acaban de aprobar que el régimen de excepción se prolongue, se den 30 días más. Señores, hasta agarrar el último pandillero, nos vamos a convertir en el primer país que va a agarrar a todos los maleantes terroristas, que va a tener señores cero pandilleros. Así que señores, vamos por un buen camino y bueno, en este video le voy a enseñar a usted como Portillo Cuadra, señores, Portillo Cuadra se opuso y dijo, yo, nosotros no queremos dar dinero para ese régimen de excepción. Imagínense, no quieren aportar con sus votos para que se haga un bien para los salvadoreños. ¿Qué es el final del video? Porque al final del video le voy a decir lo que este bruto va, díceme, papayito, ¿cómo estás? Hombre, no te habías saludado, a vos no te saludo, Portillo Cuadra, porque estás allá peinando la gata ahí en la esquina donde tenés que estar porque sos irrevelante. Bueno, señores, recuerdense de suscribirse al 97%, esta es la página oficial de este servidor, señores, usted solo puede ir ahí, mire, solo denle el botón azul donde hay en Facebook, ahí donde dice seguir y usted con eso simplemente me está ayudando a llegar a 10.000 suscriptores. Este, y pues ya estamos cerca de llegar ahí, así que señores, gracias a todos los que se han suscrito, suscríbanse, si usted no ha visto ayer, lo que están en Facebook, lo que están en YouTube, pues aquí en el canal Tecnó, aquí pueden ver a esta chulada. Bueno, señores, pasemos a la noticia y vamos a hablar de Marden y Funes, que el día de ayer en la plenaria pues se puso de que busque el dictador y que entonces la velita y que nos vamos para cero. Y que Dios, que Baboni va para El Salvador con no sé quién y que el Buki, no, yo no sé, un montón de cosas que inventa esta señora loca y le voy a enseñar cómo se pone a defender. Pero no solo eso, se pone a decir o a inventar de que están saliendo de 30 a 50 muertos por día por el régimen de excepción y uno se queda como, vaya, Marleni, ¿y dónde están las pruebas? Bueno, pues, ¿qué es lo que uno entiende, hombre? ¿Dónde están las pruebas de todas estas personas? Pero mira ahí lo que va a hablar esta mujer, irrevelante. Perse decir que los 41 mil detenidos son delincuentes o son criminales si todavía no hay un juicio previo. Incluso, yo en esta asamblea lo dije y lo vuelvo a repetir, ya descontaron a los que sacan por la noche, ya descontaron a todos los que liberaron y que los han dejado con medidas porque no pudieron comprobar que pertenecían a alguna estructura criminal o lo siguen manteniendo en ese número. ¿Qué es lo que conoce? Mire, sinceramente, hombre, escuchar a alguien, familia salvadoreña, decir que el régimen de excepción ha dado grandes resultados, lo que ha dado de resultado es un número frío. ¿Cuánto? Cuarenta mil, treinta mil y que vamos por setenta mil. Qué bueno si se acaba con la delincuencia en nuestro país. Pero ¿quién responde? Bueno, hoy en la mañana cuestionaban a algunos diputados. ¿Qué opinan de los casi cincuenta muertos que van en los centros penales? ¿Y la salida campeona es salir corriendo y no contestar? Enfrenten a la prensa, enfrenten a la población, den solución, den la cara por lo que está pasando en nuestro país. ¿Cuántos de esos que han muerto en el penal eran culpables o eran inocentes? Creo que nunca lo vamos a saber porque como ya murieron, ni juicio les van a hacer. Eso es preocupante. ¿Cuánta gente ha perdido su empleo porque está detenida en un penal? Muchos. O sea que ella no cree de que de verdad van cuarenta mil, un número frío, dice. Y que los números tienen frío. Te digo, es un caliente. No le digo que esta mujer no sabe ni qué era lo que habla. Vaya, se refirió a lo que William Soriano no quiso hablar con una reportera del Gato Miado. Vaya, Marlín y Funes, ni los del Gato Miado, ni la prensa gráfica, ni el diablo de hoy. Ninguno de ellos tiene prueba de que por día están muriendo de treinta a cincuenta personas del régimen de excepción. ¿A dónde están? O sea, es que venís a hablar, es que explícale vos, papayito, explícale, hombre. Vos que sos un chuchito, vos que sos un perrito, ¿entendés, man? Explícale vos. ¿A dónde están las pruebas? ¿De qué del régimen de excepción está dejando ese número de muertos y todo? ¿A dónde? Que cincuenta muertos van en los centros penales. Vaya, muéstrale la... Mírenme, Marlín y Funes, miren, yo ya no te voy a decir nada. Mira, te voy a poner el video de una salvadoreña que te lo dijo en la cara. Ponga atención, Marlín y Funes, yo sé cómo vienen los videos de nosotros. Mira lo que una ciudadana salvadoreña... Vaya, vos decís, Omar, vos estás allá, vos no estás en El Salvador, ¿qué estás hablando? Te voy a poner una ciudadana salvadoreña que en la cara te lo dijo y no mirala ahí, pues. Le nota que usted no es salvadoreña, Maydra. Yo soy 100% y puedo garantizar que hay una seguridad increíble en mi país natal, El Salvador. Eso es lo que me garantizó, estar en este día y en esta hora aquí y andar con mis celulares para arriba y para abajo, hija linda. Y aquí estoy, miren. Bendita sea la gloria y la honra para mi Dios y para el presidente que puso en este tiempo. Ajá, yo le doy gracias a Dios y al presidente, miren, que puedo andar segura en mi tierra. Le estoy diciendo que en los cañales, allá anda el montón de policía, miren. Bendito Dios, y soy 100% salvadoreña, hija linda. Y aquí ando, miren. Se ve afligida, no, no estoy afligida. Afligida que ya me iba a ir por el corrazo de agua que me va a caer en el lomo. Eso es lo único. Ajá. Vaya, se dieron cuenta. ¿Quién está a favor del régimen de excepción? ¿Quién? El pueblo salvadoreño. Y esto vamos a ver ahorita lo deportivo cuadra, porque yo no he visto que el pueblo salvadoreño se esté quejando por el régimen de excepción. O sea, el pueblo salvadoreño está a favor que se agarran a todos los pandilleros. O sea, yo creo que en cualquier país, pues, están todos observando lo que el Salvador está haciendo. Y están a favor de que agarremos a todos los pandilleros. Los vamos a meter presos a todos. De 20 a 45 años presos solo por tener un tatuaje de MSU 18. Esa es la ley. Esa es la ley. Solo el que pertenece a pandillas, no al pueblo salvadoreño. Entonces viene por tío cuadra y viene a decir de que no va a dar los votos porque eso es un error. Si no, miren ahí. Y miren, ve, para los que no son salvadoreños. Por tío cuadra cuando quería ser vicepresidenta en el 2014. Él sabía que el que iba para la presidencia, que era el mismo partido de él, Norman Quijano, le había dado 60 mil dólares a unos pandilleros y los pandilleros lo grabaron. Y por tío cuadra sabía. Y así era como ellos hacían negocios con las pandillas. Y ahora viene a defenderlos. No, hombre, qué sinvergüenza. Miren lo que va a hablar esta sinvergüenza. Una mezcla de tres partidas. Una que tiene que ver con la amortización de las indemnizaciones por retiro de las personas mayores de 60 años. Otra parte que tiene que ver con la alimentación de la policía. Y otra parte que tiene que ver con la operatividad del régimen de excepción. Nosotros en particular estamos de acuerdo y vamos a votar por el tema de la alimentación de nuestros policías. Porque ese es un derecho de ellos. Es un derecho que incluso una cantidad de dinero que no nace en este gobierno, sino que viene desde gobiernos anteriores. También es necesario darles la indemnización a las personas que fueron retiradas de la corporación policial. Pero no vamos a votar por darle más dinero para un régimen de excepción. Que lo único que está haciendo es violando los derechos de miles de personas. Para combatir las pandillas no es necesario violentar el derecho de 6 millones de salvadoreños. En cualquier parte del mundo el crimen organizado y el terrorismo se combate de manera focalizada y eficaz. Pero no conculcando los derechos de toda una nación. Por lo tanto nos parece que más dinero para el régimen de excepción es un error. Sobre todo cuando se necesitan fondos para otras actividades del Estado, como es el caso de la educación, las medicinas en los hospitales y otros gastos urgentes que se necesitan en el país. ¿Se dieron cuenta? Se necesitan fondos para otras actividades, pero para el régimen de excepción no. O sea que sigan las pandillas, pues. Por tío Cuadra, si cuando vos querías correr para el vicepresidente le dieron 60 mil dólares a los pandilleros y está el video. O sea que antes les dábamos dinero a las pandillas y ahora que se quieren combatir las pandillas, vos decís no, no hay que darle dinero porque hay otras cosas. Es que siempre defendieron a los pandilleros, pues estos menes. Es que la política con los pandilleros venía así. No vi lo que hasta el presidente Bukele que les vino a dar riata a todos, pues. Entonces ahí, pues no, utilicemos los fondos. Eso es un error, dice. Utilicemos los fondos para otra cosa, pero no para el régimen. Y él bien sabía que cuando él quería correr para el vicepresidente le llevaban 60 mil dólares a los pandilleros para que redujeran de 30 mil los homicidios a dos y a tres. Para que dijeran de que Arena hizo todo el trabajo y que gracias a ellos había bajado la delincuencia. Y para eso le llevaron 60 mil dólares a unos pandilleros que después sacaron el video de los tradicionales, los mismos pandilleros. Después ahí están, pues. Este también hay que investigarlo, pues. ¿Me entienden, señor? Entonces, pero miren, ve. Los mismos. Ah, miren, ve. Arena, FMLN, vamos. Nuestro... No, no, miren ahí, ve. Miren los elementos ahí. Son los mismos. Estos vienen siendo los mismos. Y pobrecita la Claudia Ortiz, hombre. Jue lule, hombre. Estoy preocupado porque ese voto va a cambiar todo. Un voto irrevelante que no cuenta para... Un voto ya cuenta ella. Su partido político representa uno de los 84 que hay. ¿Ustedes me están entendiendo? No, y que venga la comunidad internacional. A ver, pues. Aunque sea, van a venir a ver una cárcel de primer mundo. Es lo que van a venir a ver. Entonces, pues, ¿en qué estamos? Los derechos humanos no defienden a las personas. Yo nunca los vi defendiendo cuando... Pero los pandilleros... Uy, no, pobrecito. No le están dando apoyo. A los pandilleros sí vienen a defender los derechos humanos. Pero a la gente que perdió toda esa vida a causa de las pandillas, ¿no? Señores, déjeme saber usted qué opina este video. Muchas gracias por haberlo visto. Y, señores, recuérdense, como les digo en todo un video, de que Cristo el Señor... Yo estoy esperando que tú vengas a recibir, señores. Aquí el chuchito. Mira el chuchito. Le voy a dar un besito al chuchito. Chuchito aguacatero aquí. ¿Cómo está? Les dice... ¡Salud, pues!